¡Hola! ¿Qué sexo es el bebé? ¡Hola, Stephanie! Ella fue la que planificó toda la fiesta En español, ¿no? Ok Ok Bueno, los amigos de Manuel, de Hola Tenemos la torta ¡Hola! ¡Saluda! ¿La hermana mayor dice que es? ¡Niña! ¿La mamá no se le pregunta? ¿La abuela Azulay dice que es? ¡Farón! ¿La tía Emma? Ok Bueno, vamos a ver ¿Vamos a sacar de ahí? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ning me dice Yo quiero varón, pero creo que es niña ¿Sí? Sí Sí Olga, ponte de perfil para ver la barriga Sí Tremenda barriga ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¡No! 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 Emma, ¿tú vas a grabar normal? ¡No! Los huevos son muy fuentes Así que se va a cobrar contra sus 4 huesos Ok De los 12 huevos... No, puedes seguir adelante De los huevos que hay Hay 11 que están duros Ya... Están hervidos Los que ya están hervidos no son Y hay uno solo que está suavecito Cuando lo exploten Ese es el sexo del bebé No sé si me expliqué A partir de izquierda a derecha Si explota es que explota Si explota es del color que explote No, yo le dije que yo quiero No, yo le dije que yo quiero Ok No ¿Qué hacemos con esto cuando lo comemos? Me pregunto Estoy miedo ¿Puedes comer los huevos? ¿Los huevos? No, no Ok, Ale va a agarrar Tengo dos preguntas para Olga No, no, no Isa, no se valen preguntas De fecha de última regla Nooo Dale, dale, dale Uno, dos, tres Nooo Ok Ya van dos niñas que no Vamos a ver que dice La señora Olga No Nooo ¿Va a terminar con la cabeza roja? ¿Azul? No, no, no Amiguita no vale Por aquí Nooo Nooo Qué buen día Uno, dos, tres Dale Dale Uno, dos, tres Tienen la cabeza roja todito Sí Sí Ok No, no, no Pero vamos en orden Mira, yo agarraría todo del mismo color y esperaría si queda uno azul No No Dicen que hay bastantes, bastantes votos por varón por aquí Ay, Dios mío Nooo Nooo Qué sufrimiento Dile que, yo creo que no hay nada Estefany Ajá, ajá Ganamos Ok Uno Dos Tres Nooo En varón, es varón Ok Manuel Júnior Mi papá dice que se va a llamar Manuel Júnior aquí voy Ese es, Manuel Júnior ¡Ahhh! 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 ¡José! ¡Yay! ¡Felicitaciones! ¡Aquí hay una servilletina! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel Junior! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¿No lo creen todavía? ¡No! ¡No lo creen! ¡No! ¿Se acabaron los rosas? ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Felicitaciones! ¡Qué emoción! ¡Por fin sabemos qué va a ser! ¡Eso fue bueno, Stephanie! ¡Muy bien! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Así siendo la fecha de la carta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Espero que me tomen en cuenta! ¡Ahhh! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Yay! ¡Es varón! ¡Qué emoción! ¡La mayoría dijo varón! ¡Dale Stephanie que me busques sal para el juego! ¡Perdimos! ¡Dale! ¡Qué emoción! ¡Das전 hypedito! ¡Ahhh! ¡ strings! ¡Ya, Guillermo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡La prueba! Ah, ¿Esta es Gina? ¿Quién es Gina? Yo creo. Abuelo Chocho, yo creo que esa es Gina. Saluda. Hola, ¿cómo están? Isapai, digo... Es un niño. Estoy feliz, gracias. Abuelos Chochos. Se pegó Doña Olga. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. You're going to be a great big sister. I'm ready to stop here, and I'm going to start ready. Gracias. Alex, hey, Santi. Allá viene la tienda. ¿Está feliz, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias. Mira, el primer regalito de varón. ¿Quién lo trajo? Dos, dos, dos. Ay, no puede ser. Todos, todos, todos. A ver. Sácalo, por favor. A ver, sácalo. Ok. ¿Quién se nos compraron de varón? Y si no era... Oye, mira, yo me vine de Azul. ¿Estás seguro? Estábamos seguros que era varón. A ver, ven. Para que saques. Gracias. Ok. Dos, tres. El primer regalito de varón. lı de varón. Oye, tuve. ¡No! No, no! Ah, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Qué lindo. Ay, lo que lindo. Si tuve un nombre de chicas y tu no dijiste un nombre de chicas, yo pensé que es una chica Yo intenté hacer el nombre de chicas en el primer lugar y yo pensé que... Fue bien, fue bien Fue bien Fue bien de hacer ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, listo Bye Bye ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Ah, milagro ¿Quién estás? Hola, milagrito Mili Hola, prima Hola, mi bella Estamos felices Un besito ¿Cómo estás? ¿Quién es esta vez? ¿Estás Alecdine? ¿Alecdine? Sí Ah, no Francesa González No, mi tía Mi tía ¿Machacha? Sí, mi tía, machacha Hola, mira Máfer Mater Mala Teresa Chao Epa ¿Qué me hace? A ver ¿Qué es?